Fonso López, Director Territorial Oeste Buenos días a todos, Director General, Diputada de Deportes, Concejal del mismo ramo, querido Julián y representante de la Academia de Infantería, querido Julián y el resto del equipo del Club Alidismo Toledo, en primer lugar, lógicamente, agradeceros vuestra invitación a participar en este acto y decirlo primero, antes que nada, que para nosotros, como no puede ser de otra manera, es una tremenda satisfacción estar un año más aquí con vosotros y contribuir con nuestro granito de arena, hacer posible dos nuevas ediciones, tanto del cross como de la marcha atlética, la 36ª y 27ª, si no me equivoco, tanto del cross como de la marcha atlética. Yo voy a ser muy breve, simplemente voy a reiterar unas palabras que ya comenté en la reciente gala que celebró el Club Alidismo Toledo y en la que estuve presente, porque, por cierto, fuimos galardonados, y agradezco de nuevo al Club que se acordase de nosotros, recibimos un galardon, porque llevamos ya muchos años siendo compañeros de viaje, y como dije en esa misma ocasión, yo quería dar las gracias al Club por tres motivos, fundamentalmente, en primer lugar, por lo que hacen por el deporte en general y por el atletismo en particular, sin duda alguna, en segundo lugar, porque son unos excelentes embajadores de la marca Toledo, de la provincia y, por supuesto, de la comunidad autónoma en la que trabajan habitualmente, pero yo creo, y reitero una vez más, que por lo que realmente debemos darle más las gracias por la labor en la que tanto incide Julián, la labor que hacen con los chavales, con la juventud, esa labor de inculcar valores como el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el compromiso, que sin duda alguna, yo creo, que es la principal labor que hacen en el día a día, por lo que yo creo que hay que darles gracias infinitamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues poco más que decir, agradecer, como digo al Club del Timo Toledo, la invitación a participar en este acto, y desearles, como no puede ser de otra manera, pues, que tanto la vigisimo sexta, como la vigisimo séptima edición de ambos, de ambos, del cross y de la marcha, pues, sean un rotundo éxito de participantes y de organización. Muchas gracias.